Si, sabes que ya he hecho un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo pa' pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Está quieto amarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero rematar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que las heridas son mi boca Tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar dos horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que lo oides tu apellido Despacito Si te pido un beso me dámelo Yo sé que estás pensando Lo llevo a ti